Tachira, potencia informativa. Efectivamente, estamos para el inicio de lo que es la segunda exporriesgo que se realiza aquí en el estado de Tachira. En esta ocasión estamos hablando de una exporriesgo que es única en Venezuela y que por iniciativa de el gobierno gobernador seguro de Vielo Amora, pues se da y se materializa lo que es todo el informe de gestión que realiza tanto Protección Civil Regional Municipal de San Cristóbal, Cárdenas y el resto de los municipios. En esta ocasión nosotros tenemos los estanes donde van a exponer los diferentes divisiones, tanto operaciones, división de servicios médicos, búsqueda y rescate. De igual manera tenemos la ONG Cáritas de Venezuela con lo que son los comités de riesgo, el cual fueron conformados en este año, pues 2014, en lo que es el sector de Barrio Río. Para nosotros es importante dar a conocer a todas las colectividades san Cristobalense y tachirense lo que viene realizando, va a ser las culturas preventivas el gobierno liderado en el estado de Tachira. Y en función de ello tenemos dos marcos principales, el decreto 511 y el decreto 184, que el cual ha causado expectativas positivas en lo que es tanto en el decreto 511 como el 184, la provisión de sitios de riesgo, en construcción de sitios de riesgo. De igual manera queremos nosotros hacer mucho énfasis y uno de los centros de esta es por riesgo. De igual manera lo que hay que hacer en el simulacro son los drones, en este caso son aeronaves no tripuladas, el cual se van a aplicar en las tecnologías para la gestión de riesgo y pues nosotros en esto queremos dar un avance, un avance y una primicia en lo que va a corresponder, lo que es la cultura de riesgo para el estado de Tachira. De igual manera invitamos a todas las colectividades tachirense que pasen por aquí, por la Plaza Bolívar, vamos a estar hoy y mañana en lo que es la es por riesgo, van a haber herramientas para niños y niñas que disfruten, juegos de gestión de riesgo, van a haber tirolexa para que disfruten, pues es algo recreación también para los niños y para adultos. También invitamos para el día lunes 13 de octubre, donde se va a realizar el primer simulacro de evacuación y desalojo por sismo de la ciudad de San Cristóbal. Esto se va a dar a cabo, el centro de operaciones va a ser la Plaza Bolívar, donde van a estar involucrados 42 entidades educativas, 8 entidades públicas y un centro comercial muy conocido de la ciudad de San Cristóbal, con el fin de educar, de educar a la colectividad tachirense y generar esa cultura preventiva para lo que se requiere y en el caso de un desastre, pues estar ya nosotros preparados para cualquier situación de un evento alberto.